Buenas muchachos, ¿cómo van? Bueno, en esta ocasión les traigo un video bien interesante acerca de Docker. La idea es poder compartir, o más bien interconectar, un proceso Docker de sonar y Jenkins. Básicamente la idea consiste en levantar un Jenkins dockerizado, levantar un sonar dockerizado, crear una red, añadir ambos procesos, interconectarlos entre ellos y poder lanzar una tarea desde Jenkins que nos pueda generar un reporte de cobertura de un proyecto, Mayben. Bueno, básicamente lo primero que voy a hacer es, simplemente me voy a crear una carpeta dentro de una ruta específica, en este caso lo voy a crear dentro de documents, y se llama Jenkins Home. ¿Por qué? Porque cuando creamos un proceso Docker, básicamente se sube y se construye, y tú lo puedes tirar y destruirlo y se te pierde la información. Digamos que la idea es montar un servidor en Jenkins y que toda esa información, los plugins, toda la configuración que hagamos en este servidor, la podemos persistir en algún lado. Entonces, bueno, aquí tengo la carpeta. Digamos que por ahora no tengo nada. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a descargar la imagen de Jenkins. Para eso hacemos Docker Pool Jenkins. Como yo hace poquito la descargué, pues fue muy rápido. El válido aquí ya tenga la última imagen y no hace nada. A ustedes puede que, si no la tienen, se les demore un poco más. Una vez tengamos la imagen, vamos a iniciar nuestro servidor Jenkins con el siguiente comando. Básicamente el comando run nos crea una nueva... A partir de esta imagen nos crea un nuevo contenedor. El "-name", es como vamos a distinguir a nuestro proceso. En este caso se va a llamar my Jenkins. El "-p", son los puertos que vamos a usar. Es decir, vamos a exponer el puerto 8080. El "-b", estamos diciendo que básicamente es como utilizar un volumen. Vamos a poner que todo lo que hagamos dentro del contenedor sea mapeado a nuestro volumen, a un volumen específico de nuestra máquina. Y pues toda la información, todo lo que tengamos, pueda ser salvado y persistido en otra parte que no sea el contenedor como tal. Porque recuerden que si matamos el contenedor, cerramos el contenedor, nuestras configuraciones se pueden perder. Y básicamente al final le decimos el nombre y la imagen que vamos a usar para crear esa instancia del contenedor. Entonces damos enter. Y va a iniciar. Bueno, ahí vemos que ya finalizó o inicializó el servidor. Entonces ya podemos navegar por el puerto 8080 a nuestra instancia. Bueno, se muero un poco, pero ya subió. Entonces en este administrator password vamos a básicamente copiar este password que está acá. Vamos a pegarla acá. Vamos a continuar. Acá vamos a instalar los plugins sugeridos. Entonces vamos a dejar que esto se configure. Vamos a esperar un momento. Bueno, ahí finalizamos con la instalación. Vamos aquí de rapidez a continuar como administrador. Y le decimos Start using Jenkins. Bueno, ya tenemos nuestro Jenkins instalado y funcionando. Ahora bien, vamos a realizar un par de configuraciones para el sonar. Ok. Aquí parece que hay unos problemas con algunos plugins. Bueno, aquí también vemos cómo lo corregimos. Vamos a seleccionar las instrucciones del archivo. Dice que vamos a configurar el sistema. Configuración del sistema. Bueno, antes de continuar tenemos que instalar el plugin de sonar. Entonces, bueno, aquí ya estaba acá. Vamos a administrar Jenkins. Administrar plugins. Todos los plugins. Una vez ahí, vamos a filtrar por sonar scanner. Sonar. Sonar. Sonar Cube Scanner. Le damos instalar sin reiniciar. Y esperamos un momento.